Bueno, pues la feria ha ido muy bien, hay mucho público en España, en Madrid en particular, en España en general, hay una afición muy importante de la motocicleta y estamos muy satisfechos de estar aquí en el Salón Moto Madrid, que venimos todos los años, de hace ya 5 o 6 años, estamos como en casa aquí. ¿Habéis traído algún producto innovador, algo para el público? Sí, siempre traemos novedades, estamos ahora con la gama Skin y la línea Alux en aluminio de nuevos espejos e intermitentes, trabajamos el accesorio de la motocicleta, trabajamos con tiendas y talleres a nivel nacional y disponemos de una página web, barracudamoto.es, donde aparecen todos los precios venta público, con unas bonitas imágenes, los productos puestos en cada una de las motocicletas y toda una serie de accesorios universales también.